Por medio de un video, Mauricio Otave, alcalde de la Miguel Hidalgo, pidió disculpas públicas y expresó que nunca había visto así a su padre. Esto, luego de que en redes sociales se hizo viral un metraje donde se ve al propietario de Doneraki amenazando con un cuchillo a un inspector de Limbea fuera de su taquería. Tengo los mejores recuerdos de mi papá. Un hombre respetuoso, entregado a su familia y a su trabajo. Nadie le regaló lo que tiene. Le ha costado muchísimo esfuerzo. Me sorprendió lo que vi. Nunca lo había visto así. En el mensaje de Más de un Minuto explica que no justifica las acciones de su padre, pero que estaba lleno de coraje. Hablé con él y me comentó que estaba lleno de coraje, que había perdido la cabeza, al ver que arbitrariamente cerrarían el negocio que con tanto esfuerzo había construido. Además, aseguró que hay una campaña de calumnias y mentiras en su contra. Es falso que el negocio sea irregular, cuenta con todos los papeles. Es falso que yo esté metido en el negocio. Desde hace muchos años no formo parte de esa sociedad. Esto fue un acto de provocación y de ataque y de intimidación contra mi familia. Mi papá no es político y cayó en la provocación. Nada lo justifica. Nada lo justifica. No va a quedar callado frente a la intimidación, a los ataques y a la provocación. Y lo digo fuerte y claro. No estuvo bien lo que hizo mi papá y me suma sus disculpas.